Hola, espero que estén bien y espero que se escuche este video. Bueno, hoy toca un video de filosofía, o sí, la hermosa filosofía. Voy a leer fragmentos de un libro que me gusta mucho, es del autor George Steiner y se llama 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento. Y el contenido del libro es tal cual lo que dice, son 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento. En la introducción, George Steiner cita a Schelling en alemán y luego ya tenemos la traducción al español. Y dice, esta es la tristeza que se adhiere a toda vida mortal. Una tristeza que, sin embargo, nunca llega a la realidad, sino que solo sirve a la perdurable alegría de la superación. De ahí el velo de la pesadumbre, el cual se extiende sobre la naturaleza entera. De ahí la profunda e indestructible melancolía de toda vida. Solo en la personalidad está la vida, y toda personalidad se apoya en un fundamento oscuro, que no obstante, debe ser también el fundamento del conocimiento. Y después ya empezamos con los 10 capítulos, que son las 10 razones posibles para la tristeza del pensamiento. Voy a leer algunos fragmentos que tengo subrayados, y luego voy a hablar un poco de ello. Este libro es un libro que he leído en varios momentos de la vida. Y lo vuelvo a leer porque hay cosas que uno siempre se olvida. Es decir, tengo como algunas razones que nunca se me van a olvidar, pero siempre es interesante releerlo porque te das cuenta de otras cosas, ¿no? Dejen tu un tantito por este. Amo esta cosa, no puedo evitarlo. Ok. Hasta donde sabemos, hasta donde podemos pensar el pensamiento, volveré sobre esta frase poco elegante, el pensamiento es ilimitado. Podemos pensar en algo, acerca de algo. Lo que hay fuera o más allá del pensamiento es estrictamente impensable. Esta posibilidad en sí misma, una demarcación mental, está fuera de la existencia humana. No tenemos ninguna prueba en su favor, en ninguno de los dos sentidos. Se mantiene como una categoría oculta de la conjetura religiosa o mística, pero también puede figurar en las especulaciones científicas, cosmológicas, en la concesión de que una teoría del todo está fuera y más allá del entendimiento humano. Así podemos pensar, decir, este problema, esta cuestión, sobrepasa nuestras capacidades cerebrales, en la actualidad o para siempre. Pero dentro de estos límites mal definidos, siempre fluidos y tal vez contingentes, el pensamiento no tiene fin. Esto es el inicio de la primera razón. Que el pensamiento es ilimitado. Y que sí, que tal vez tenemos ciertas demarcaciones que delimitan hasta dónde podemos llegar, ¿no? O tal vez simplemente no hemos podido sobrepasar esas demarcaciones, esos límites. Pero bueno, aquí lo que habla George Steiner es que a pesar de todo esto, el pensamiento no tiene fin. Nosotros podemos pensar en una cuestión, algo que todos nos hemos preguntado. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿No? ¿Cuántas teorías existen acerca de lo que pasa después de la muerte? Que la reencarnación, ¿no? Que si vamos a morir, reencarnar y bla, 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 hasta que nosotros podamos llegar a la iluminación total, ¿no? Que si no hay nada, te mueres y ya, te mueres y listo, ¿no? Que si hay un limbo, que si pagas por tus pecados, que si está el cielo. Y podemos llegar a imaginar un buen de cosas, tanto como para refutar eso, tanto como para reafirmarlo y decir, no, sí, de seguro cuando nosotros estemos muertos, vamos a pasar por un limbo y luego bla, 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 y al final vamos a renacer como seres nuevos y bla, bla, bla. Y también podemos decir, no, o sea, ¿en qué te basas para decir eso, no? Y al mismo tiempo es como, ¿y tú en qué te basas para decir que no? Es decir, hay muchas cosas que no podemos probar ni negar, como el meme, ¿no? De no puedo afirmar ni negar esta cosa, no me acuerdo de qué es, pero sé que es un meme. Este, entonces, nosotros podemos hacer un buen de cosas en nuestra mente. El pensamiento humano reflexiona sobre nuestra propia existencia. Sospechamos, aunque no lo sabemos con certeza, que los animales no pueden hacerlo, aun cuando los primates comparten con nosotros alrededor del 90% del genoma. Podemos elaborar modelos e idear expresiones matemáticas para la muerte por sobrecalentamiento de nuestro universo en virtud de la termodinámica de la entropía. O por el contrario, podemos presentar argumentos en favor de la vida eterna, de la resurrección, un pensamiento espantoso. Yo también. No, no, o sea, la idea de renacer no me gusta. Al menos... Bueno, ah, bueno, aquí habla de la resurrección, no de la reencarnación, perdón. Pero no, o sea, eso me da mucho miedo. Un pensamiento espantoso. O mecanismos cíclicos de eterno retorno, como en Nietzsche. No solo innumerables hombres y mujeres corrientes, sino también los engendrados de religiones, metafísicos como Platón y algunos psicólogos como Jung, han rechazado el axioma del final, del ser psíquico después del fallecimiento corporal. Luego tenemos esto. La infinitud del pensamiento es un marcador fundamental. Tal vez el marcador fundamental de la eminencia humana, de las dignitas de hombres y mujeres, como Pascal manifestó en palabras memorables. Distingue lo que hay de señaladamente humano en el animal humano. Permite a los gramáticos de nuestra lengua expresar el recuerdo y el futuro, aunque solo raras veces nos detenemos a captar la fragilidad lógica del futuro verbal. El pensamiento supone el dominio del hombre sobre la naturaleza y, dentro de ciertas restricciones, como la debilidad y las dolencias mentales, sobre su propio ser, apoya la radical libertad para suicidarse, para detener el pensamiento de forma voluntaria y en un momento libremente fijado. Así pues, ¿por qué esa inevitable tristeza? La infinitud del pensamiento es también una infinitud incompleta. Está sometida a una contradicción interna para la que no puede haber ninguna solución. Nunca sabremos hasta dónde llega el pensamiento en relación con el conjunto de la realidad. No sabemos si lo que parece indefinido no es en realidad ridículamente estrecho o irrelevante. Y aquí, por ejemplo, se plantea estas cuestiones de, o sea, ¿quién nos dice que realmente lo que conocemos como realidad es lo que en realidad es la realidad, no? ¿Quién nos dice que lo que sabemos ahora será refutado y demostrado en mil años, no? Es decir, se nota en la evolución en la historia, ¿no?, de la humanidad. Algunos creían que la Tierra era plana, otros lo siguen creyendo, otros dicen, no, ¿cómo puede ser plana la Tierra? Es circular, ¿no? Y aún así, ¿qué tal si en 50 años o incluso mañana despertamos y hay un científico o un grupo de científicos, lo que sea, que han descubierto que no, que la Tierra no es plana ni circular, que es una masa rara, no sé, extraño. Y entonces, esa va a ser la nueva verdad, esa va a ser la nueva realidad, pero ¿cómo realmente podemos saber que eso es así? Luego esto, ¿existe Dios? Este impulso a la interrogación engendra la civilización humana, sus ciencias, sus artes, sus religiones, pero no hay nada que identifique más íntimamente a Marx con la inocencia de la Ilustración que su afirmación de que la humanidad solo se hace preguntas para las que no habrá respuesta. Eso se me hace muy interesante porque, Te siento que tragué salido mal, perdón. En otro video había hablado de por qué yo pienso que estudiar filosofía o conocer filosofía, bla, 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 es importante en el año en el que hayas nacido, en la época en la que te haya tocado. Porque, digamos que aunque Sócrates nos haya dicho el secreto de la vida, tal vez ese no es el secreto de nuestra vida. Tal vez no confiamos en él. Tal vez el pensamiento de otro filósofo nos haga más sentido y digamos, ok, no confío totalmente en él, pero confío más que en este otro filósofo. Porque aparte, no vivimos lo mismo una generación que otra. No conocemos las mismas cosas. Es decir, no me imagino a Sócrates pensando en hacer un directo o un video en YouTube para hablar de lo que él piensa, ¿no? O no sé, o sea, hay cosas que nosotros tal vez nos podemos imaginar en ciencia ficción o en otras cosas que van a pasar o así, pero tal cual en la vida real no nos podemos imaginar haciéndolo tal cual porque no hemos llegado a ese punto de evolución, ¿no? Entonces, este... Ay, se me fue la onda, perdón. Ah, sí, bueno. Es que si no, de repente me quedo pensando en una cosa y luego en otra y se va la onda. Pero el hecho es este, que es importante esto porque son preguntas que todos los seres humanos nos hemos hecho y que de seguro las próximas generaciones se van a hacer. Y aunque haya posibilidades y aproximaciones, nunca vamos a llegar a tener una respuesta certera. Es decir, yo muchas veces he llegado a pensar como es que yo quisiera que alguien, algo, lo que sea, llegara y me dijera mira, cuando mueras va a pasar esto. Ya, resuelto, gran misterio, ¿no? Porque, ¿cómo nosotros podemos llegar realmente a saberlo? O sea, justo parecería como si solo entidades externas a nosotros pudieran saberlo y darnos esa respuesta pero aún así tampoco sabemos de esas entidades, ni existencias, ni entes, ni bla, bla, bla. Luego está esto. En frentes absolutamente decisivos no llegamos a ninguna respuesta satisfactoria mucho menos concluyente, por inspirado y coherente que sea el proceso de pensamiento ya sea individual o colectivo, ya sea filosófico o científico. Esta contradicción interna está destinada a ambigüedad y es inherente a todos los actos de pensamiento, a todas las conceptualizaciones e intuiciones. Escuchad atentamente el tumulto del pensamiento y oiréis en su centro inviolado duda y frustración. Yo creo que este capítulo es muy interesante porque ya nos está diciendo muchas de las razones en las que nos va a hablar en otros capítulos, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto. No tenemos respuestas satisfactorias, concluyentes, ya sea individual o colectivamente, ya sea filosófica o científicamente, médicamente, bla, bla, bla. Tenemos una contradicción interna en nuestro pensamiento, tenemos una ambigüedad que pues dentro de todo eso hay frustración porque justo no poder llegar a algo verdadero, algo certero, pues que genera dudas, miedo, frustración. Luego tenemos el segundo capítulo. Bueno, no sé qué opinan ustedes hasta aquí. No sé si ustedes han, pues justo, pensado en estas cuestiones de la muerte, la vida, Dios. No sé, simplemente es algo que a todos nos ha pasado, estar a punto de dormirnos. En cualquier momento del día nos encontramos a nosotros mismos pensando en algo específico. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué no sé qué? Realmente no podemos asegurar nada de lo que va a pasar mañana. Podemos decir, ah, mañana voy a ir al parque, iba a ser un día genial y puede que llueva súper intenso y truene y no te dejen salir de la casa y te pelees con tu novio y se te pierdan cosas importantes y digas, what the fuck, yo iba a salir al parque y iba a ser feliz. Y la vida te dice, pues no, mi cielo, ni modo. Dejen tomar un tantito que yo estoy. 2. El pensamiento no está bajo control. Aún durante el sueño y verosimilmente en los estados de inconsciencia, la corriente fluye. Solo muy raras veces lo controlamos. El latido del pensamiento parece múltiple y dispuesto en muchos estratos. Puede originarse en abismos somáticos y psicosomáticos, mucho más allá del alcance de la introspección. El pensamiento puede brotar de un dolor o un placer profundamente soterrado. Eso se me hace increíble. Porque claro, no sé cuántas veces han escuchado que el ser humano ni siquiera se puede conocer a sí mismo por completo. Es decir, tú puedes saber que te gusta el color amarillo, que te gusta el calor, no sé, te gusta tomar té verde, no sé. Puedes saber ese tipo de cosas que yo siento que están como en la superficie. Es decir, cuando alguien te pregunta, ¿y tú qué, no? O sea, cuando estás conociendo a alguien y es como, a ver, pues, ¿qué onda contigo, no? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Quién eres? ¿What the fuck, no? Este, pues, ¿en qué piensas? Es como, ah, pues mira, me gusta este tipo de música, me gusta esta comida, me gusta leer, bailar, este, robar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero, ¿realmente eso es lo que tú eres? Es decir, ¿tú eres la lectura? ¿Tú eres el hecho de leer? ¿Tú eres el hecho de bailar? ¿O qué eres tú, no? Más allá de todo lo que te pueda llegar a gustar, interesar o disfrutar, ¿qué eres tú como un ser humano? O sea, ¿qué te diferencia de otros? Y es que realmente nos podemos diferenciar unos de otros. O sea, en un modo general, todos somos seres humanos con gustos, miedos, enfermedades, penitos. Entonces, ¿realmente cuál es la diferencia entre los seres humanos, no? Pero está esta cuestión de, o sea, incluso, por más que nos analicemos, va a haber cosas, tal vez nunca podamos llegar a comprender de nosotros mismos. No sé si ustedes tienen alguna fobia y sepan realmente por qué es, o si simplemente hay algo que les da miedo y no saben por qué. O cuando alguien dice, ay, ese actor me cae mal, ¿por qué? No sé, pero me cae mal, no lo soporto. Obviamente debe de haber razones, ¿no? Pero tal vez no las has estudiado, no te has detenido a pensar. No, pues a ver, vamos a ver, ¿por qué me caí mal este actor o actriz si no los conozco, no? Y si solo conozco los papeles que interpretan, ni siquiera los conozco a ellos mismos, no sé cómo son, no? Solo sé cómo actúan. Entonces, ¿cómo podemos llegar a estar seguros de algo si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos? Luego tenemos esto. En todos los momentos y en cada uno de ellos, los actos de pensamiento se ven sometidos a intrusión. Un grupo ilimitado de elementos exteriores e interiores se interrumpirán, desviarán, alterarán, confundirán cualquier desarrollo lineal del pensamiento. Esto también es muy importante porque nosotros estamos expuestos a miles de cosas, de objetos, de situaciones, de cosas externas a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo puedo estar aquí hablando con ustedes y de repente ver que hay una mancha en la pared y estar hablando de esto, pero no poder dejar de pensar en eso. Y eso, eso va a hacer que mi pensamiento y de lo que estoy hablando ya no sea totalmente lineal. Todo el tiempo nos pasa, hay distracciones, hay cosas, o sea, incluso puedes estar pensando en qué vas a hacer de comer y terminar pensando en si te quieres bañar o no, no sé, es un ejemplo, ¿no? Entonces, siempre va a haber un buen de cosas que van a desviar, interrumpir, alterar, confundir nuestro pensamiento. Luego, aquí tiene, ¿es posible, es en realidad posible pensar en línea recta? ¿Se puede hacer que el pensamiento sea como el láser sobre el precio de una concentración adiestrada y disciplinada y absteniéndose de toda distracción? Hay una serie de actividades que dependen de este estrechamiento y tono único. El matemático en su análisis y prueba parece capaz de excluir y dejar afuera el mundo. Aquí da otros ejemplos, ¿no? Estas purezas, estos impertérritos, impertérritos, rayos de pensamiento son accesibles solo a relativamente pocas personas y su extensión normal es breve. Es decir, es que esto es maravilloso porque piensen realmente en cuántas veces ustedes han estado totalmente concentrados en algo. ¿Y cuánto tiempo pueden estar concentrados en algo? Porque tampoco es una tarea súper sencilla. Déjenme cierro esto porque me estresa. Ciérrate, gracias. Ay, es que yo descargué... Compré una cosa que según limpia tu computadora y bla, 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 pero creo que no fue buena idea. Pero bueno. Este... Ay, se me fue la onda. Ah, sí, sí, la concentración. Hablando de la concentración. Incluso en los exámenes en los que se supone que tenemos que estar concentrados, pensamos... Este... Todos habrán las respuestas. ¿Qué tal si yo soy el único que reprueba? De seguro nadie más se sabe las respuestas. ¿Habrá alguien que esté haciendo trampa? ¿Cuánto falta para que se acabe? Ojalá el profesor no venga a revisar el examen. O sea, pasan un montón de cosas en un momento en el que se supone que tienes que estar concentrado para poder responder correctamente las respuestas, ¿no? Esto permite plantear la hipótesis con arreglo a la cual el fluir involuntario y poliformo del pensamiento común es un salvaguarda. Actúa como una conservación de reservas mentales en lo que puede ser virtualmente una esfera neurológica. Nos permite responder más o menos adecuadamente a las demandas y estímulos espontáneos. A menudo informes de lo cotidiano. Los arrebatos de concentración en el pensamiento no desviado, la obligatoriedad de centrarse de manera absoluta pueden conllevar a un riesgo de posterior agotamiento o daño mental. Hay monomanía en ciertas intensidades del pensamiento. Los láseres pueden quemar. Es no obstante una monomanía sin la cual muchas simas y logros del entendimiento humano no serían viables. Arquímedes no desistió de su análisis de las secciones cónicas, aunque semejante concentración fue la causa de su muerte. La gran mayoría de las veces, sin embargo, el pensamiento ordinario es una empresa chapucera y de aficionados. Esta es la segunda causa de la melancolía. Como para hacer un mini resumen, porque es mucha información, el pensamiento no está bajo control. El pensamiento se distrae. El pensamiento es muy difícil que sea lineal. Se necesita mucha concentración y trabajo para poder realmente concentrarte en algo sin nunca distraerte. Porque todo el tiempo hay cosas ahí. O sea, por ejemplo, yo veo mi cuarto. Aquí tengo laetas de la fortuna, mi Fusty, veo mis libros, veo la lámpara. O sea, todo eso, aunque yo veo los aretes que tengo ahí y no es como que piense mañana que voy a poner, pero los veo. O sea, el simple hecho de que estén ahí es algo que llama a mi visión. Entonces, eso en sí ya es una distracción. Que tal vez puedo hablar de esto y ver esto o aquello, pero no estoy totalmente concentrada. Y esto también es importante porque dice, o sea, entonces tal vez el pensamiento común es una salvaguarda. Porque si nosotros estuviéramos todo el tiempo pensando concentradamente en lo que sea que nos interese concentrarnos, no podríamos. O sea, ¿qué cansancio mental sería eso? Por ejemplo, en esta parte también habla de que los prodigios en hemotecnia son raras veces maduros. O sea, casi siempre son chicos, pequeños, pues jóvenes. Este, o sea, da varios ejemplos de cómo hay gente que, no sé, matemáticos, gente que puede recordar secuencias de números o de colores o bla, 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 así larguísimas. Y hablan de esa tensión en el cerebro, ese cansancio que muchos describen como calor, o sea, como que te quema, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay otra razón. Vamos a pasar a la tercera. El pensar nos hace presentes a nosotros mismos. Las sensaciones físicas, notablemente el dolor, son instrumentales, pero pensar en nosotros mismos es el componente principal de la identidad personal. No me puedo imaginar no ser, excepto en un juego fantaseado, meramente verbal. La suspensión del pensamiento, aun en los casos en los que interviene la locura, es simultáneamente, tautológicamente, la suspensión del ego. ¿Cómo podríamos suspender el ego? Es decir, no podemos agarrar lo que compone nuestra personalidad y sacarla y decir, Ah, voy a existir un rato, voy a dejar un rato de ser yo misma. Y digo, ah, ya quiero ser rey otra vez, ¿no? Ningún otro ser humano puede pensar mis pensamientos por mí. Esta es la razón determinante, la clave ontológica por la que ningún otro hombre ni mujer puede morir en mi lugar, en ningún sentido literal. Nadie que no sea yo puede asumir mi muerte. Yo puedo morir con el otro, pero nunca en lugar de. El otro, por inalienable que sea nuestro vínculo, nuestro parentesco, el ciego, el sordomudo, la inmovilizada víctima de la parálisis o de la enfermedad neuromotriz, pueden albergar, formalizar o exponer pensamientos que lleguen al borde de nuestro universo. Los pensamientos son nuestra única posesión segura, compone nuestra esencia, determina que nos sintamos cómodos con nuestro yo o distanciados de él. Y eso es, ay, increíble. Porque justo está esto. Nadie puede pensar lo que nosotros estamos pensando. Esto es algo que se va a abordar en otros capítulos en el sentido de... No me refiero a que lo único que tú piensas es como súper original y ya nunca nadie más va a pensar en eso. Sino que digamos que nadie puede saber lo que tú estás pensando y pensarlo en el mismo momento, a la misma hora. O sea, estar en tu cerebro para pensarlo contigo, ¿no? Entonces, está esta parte, ¿no? Los pensamientos son nuestra única posesión segura. Compone nuestra esencia. Determinan que nos sintamos cómodos con nuestro yo o distanciados de él. Realmente, no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido algún problema psicológico, psiquiátrico, algo en donde tengan que ir a terapia. Algo que no se te pasa simplemente hablando con tu amiga, llorando o haciendo ejercicio o distrayéndote. Algo que de verdad está ahí subyaciendo muy fuerte y que no te deja existir sin dolor, ¿no? Bueno, entonces, justamente, o sea, nosotros pensamos, no sé a partir de qué edad comenzamos a ser conscientes de qué pensamos. No sé si los bebés piensan porque no hay forma de saberlo. Bueno, no sé si hay forma o no. El chiste es que yo no sé si cuando yo era bebé pensaba y si sí pensaba, pues no sé cómo hacerle para poder recordar esos pensamientos que tenía de bebé, ¿no? Pero, o sea, es algo curioso porque muchas veces se habla de conócete a ti mismo, la tarea del ser humano es autoanalizarse, la vida de un ser humano que no se autoanaliza está incompleta, ¿no? Ese tipo de frases que muchos filósofos, autores, bla, 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 han escrito y hablado de eso. Y sí, yo creo que está chido conocerse a uno mismo, ¿no? Saber que si no te sientes cómoda, es como, a ver, rey, ¿por qué no te sientes bien? Por él, ah, no, por esto, ah, ok, ya, ok, perfecto, ¿no? Ya sé por qué no me siento bien. Ya, si yo decido hacer algo o no con eso, pues ya, pero al menos ya sé qué me está pasando. Pero, este, muchas veces, como lo que dice en el capítulo anterior, el pensamiento no está bajo control. No sé si ustedes han tenido ansiedad, ataques de pánico o algo. El chiste es que a veces tú te dices a ti misma, bueno, tú te puedes decir a ti misma que todo está mal y que algo malo va a pasar. Y que, aunque todo se vea estable y bien, parece que no lo está. Entonces, puede que tus sentidos te digan, no, la cama está pendida, este, me está bien, no hace frío, hay luz. Y tu pensamiento te puede decir, sí, todo parece que está bien, pero realmente está bien. Eso es algo que a mí me ha pasado muchas veces, que ya lo controlo más desde que empecé a ir al psiquiatra. Pero, el pensamiento no lo puedes controlar todo el tiempo. No puedes ni siquiera controlar a tu propio cuerpo. Eso es algo que a mí se me hace increíble, porque uno diría, o sea, tú eres capaz de controlar todo lo que constituye tu cuerpo, tu organismo, pero no es cierto. Es decir, no puedes, cuando algo te duele, simplemente decir, ya, este, ya no duelas, mano, ya no duelas estómago. O sea, normalmente es como esperar a que se te pase, o tomarte un té, o tomar medicina, o lo que sea. Pero no es como que tú solita puedes decir, ay, me quemé, pero voy a pensar en que ya no estoy quemada y mi piel automáticamente se va a mejorar. O voy a decir, ya no estés triste, ya no estés ansiosa, y ya, ¿no? Porque es mucho más complejo que eso. Ninguna proximidad, ya sea biológica, emocional, sexual, ideológica, ya sea la de toda una vida de coexistencia doméstica o profesional compartida, nos permitirá desesperar más allá de la incertidumbre de los pensamientos de otro. Esto es maravilloso. La búsqueda de simultaneidades y comunicaciones telepáticas es un intento, casi todas con seguridad inútil, deben ser esta inhibición, a menudo enloquecedora o trágica, como también lo es el recurso de las drogas de la verdad en diversas modalidades obscenas de interrogatorio. Estrechamos a la persona amada en nuestros brazos, mimamos al niño tan querido en nuestro regazo. Nuestro mejor amigo estrecha nuestra mano, sin embargo, no tenemos ninguna prueba incontrovertible en cuanto a los pensamientos que se generan y registran interiormente en el momento relevante. Así, con frecuencia, en la unión erótica, la corriente de pensamiento de lo intensamente imaginado palpita en otra parte. Hacemos el amor interior a otra persona. Esto, en serio, es maravilloso. Debajo de la sonrisa de adoración del niño, del amigo íntimo, puede estar la verdad del aburrimiento, la indiferencia o incluso la repulsión. La capacidad de mentir, de concebir y representar ficciones es inherente a nuestra humanidad. Esto, de verdad, siento que es así un punto clave de este libro porque siento que es como lo más humano que tenemos. El hecho de que creamos relaciones con otros seres, ¿no? Y que tenemos amigos, familiares, mascotas, lo que sea. Y es justo eso, todo parece que está bien, ¿no? Es decir, abrazas a tu novio, lo besas, hola, te amo, bla, bla, bla. O saludas a tu amiga y no puedes llegar a saber si tu amiga está molesta contigo, si es hipócrita, si no es hipócrita. O sea, tal vez suena como muy intenso, ¿no? Pero realmente nosotros, es algo que también aborda en otros capítulos del libro, pero, pues aprendemos a vivir en la sociedad en la que estamos, ¿no? Aprendemos los códigos de gestos, de modulación de voz, de todo. De mover las manos, todo eso. Es decir, sabemos qué deberíamos hacer y que no depende de cada situación, ¿no? Tal vez tú estás súper enojada con tu novio, pero estás con tu familia y no quieres que todos sepan. Entonces, puedes fingir que todo está bien y ya que estén solos, ah, bla, 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 ¿no? Soltarte y decir, ah, la chingada. Y así, o sea, puedes darle una sonrisa a alguien que te cae mal para quedar bien. Y eso es real, ¿no? Y esa persona va a tener una sonrisa, pero no sabe que por dentro tú dices, ay, puta madre, ¿por qué tengo que saludar a esta persona? La neta. Entonces, esto es interesante porque dice justo, no importa qué tanta proximidad, si es de toda la vida, si la, la, la. Nunca vamos a poder llegar a saber qué hay detrás de cada, de cada, pues, situación, de cada gesto, de cada palabra, de cada sonido que emita la otra persona hacia nosotros. Hombres y mujeres persisten en virtud de un disfraz recorrente, pero la máscara se lleva debajo de la piel. Nuestros pensamientos son en una medida abrumadora, un universal humano, una propiedad común. Han sido pensados, están siendo pensados, serán pensados millones y mil millones de veces por otros. Son interminablemente banales y trillados. Artículos usados, los componentes del pensamiento aún en los actos y momentos más personalizados de nuestra existencia. En el sexo, por ejemplo, son clichés interminablemente repetidos. Todo esto es una consecuencia inevitable del lenguaje. Hemos nacido dentro de una matriz lingüística que hemos heredado históricamente y compartimos en comunidad. Las palabras, las frases que utilizamos para comunicar nuestro pensamiento interior y exteriormente tienen una vigencia común. Hacen democrática la intimidad. Es justo esto de que nacemos con un... o sea, aprendemos un lenguaje. Y ese lenguaje no tiene que ver nada más con las palabras. Por ejemplo, él habla de la matriz lingüística, ¿no? Entonces, nosotros aprendemos códigos. Es decir, aprendemos que si vamos a bostezar hay que taparnos la boca. Que si vamos a atornudar hay que taparnos la boca. Que si llegamos a un lugar hay que saludar. Y lo hacemos. Ni siquiera a veces lo cuestionamos tanto. Es como, pues, es lo que se hace, ¿no? Es lo que se hace, pues, para demostrar que tienes valores o que... No sé, lo que sea. O quieres amable o quieres chido. Lo que tú quieras intentar demostrar, ¿no? Luego. Las posibilidades de construcción son múltiples, pero también repetitivas e ilimitadas. Es decir, repetimos y repetimos estos patrones que hemos aprendido durante todo el tiempo, ¿no? O sea, levantarse cuando alguien llega. No sé, este... No sé, ahorita no se me ocurren cosas, ¿no? Este... Comer con cubiertos y no con las manos. O sea, son múltiples, pero repetitivas. De probar que ese mismo pensamiento no haya sido emitido antes, aunque sea en forma menos adecuada, hasta defectuosa o casi farjullada. Es posible que se le haya ocurrido a hombres y mujeres analfabetos o semi-analfabetos, o sordomudos, o personas con daños cerebrales, que ni siquiera se dieron cuenta. Es posible que en las ciencias puras y aplicadas en la tecnología, el desarrollo acumulativo y colectivo, el intercambio de conjeturas y refutaciones, genere un nuevo órgano. Sin embargo, incluso aquí hay muchas cosas que redescubren, o a las que llegamos simultáneamente. Aquí también está hablando de que... Podemos imaginar miles de cosas, y eso no significa que nosotros seamos los únicos que han imaginado eso. O sea, tenemos muchas formas múltiples de poder crear cosas, ficciones, palabras, lo que sea. Y eso no dice que nosotros seamos los únicos que hayan llegado a esa conclusión o a ese pensamiento, ¿no? Luego, Pensar es algo supremamente nuestro. Se haya oculto en la más íntima privacidad de nuestro ser. Es también el más común, manido y repetitivo de los actos. La contradicción no puede resolverse. Una tercera razón. Este... Una tristeza que se adhiera a nosotros. O sea, siempre está esa parte de la contradicción. Por ejemplo, aquí también habla de varias cosas, ¿no? O sea, del hecho de que no podemos saber realmente lo que los demás piensan o sienten, o si son sinceros en sus actos hacia con nosotros. Podemos imaginar miles de cosas. Incluso, o sea, ni siquiera tenemos una dirección fija para imaginar cosas. O sea, estaría chido que imagináramos cosas súper geniales, pero muchas veces imaginamos cosas catastróficas. Y es como, ¿por qué? No sé, pero sucede. O sea, y terminamos llorando porque imaginamos que hay un choque y que bla, bla, bla. Y no ha pasado nada. Todo está aquí en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación. Pero es algo tan real que incluso puedes llegar a llorar y sentirte mal y decir, ay, no, 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 ¿por qué estoy pensando en estas cosas, no? Luego tenemos la cuarta razón. Dejen, tome un poco de agua. Estoy pensando que tal vez deba hacer dos videos. Una para hablar de cinco razones y luego de otras cinco, porque llevo 34 minutos y todavía falta un chingo. Así que yo creo que sí haré eso, porque si no, este video va a quedar súper largo y luego, pues, la neta sí da hueva, ¿no? Hemos visto que no puede haber verificación definitiva de la verdad o el error del pensamiento subjetivo, de su sinceridad o falsedad. Y el pensamiento público sistemático, esa búsqueda de verdades objetivas que desde Parménides se ha considerado en Occidente como la excelencia del hombre. La historia de la verdad, un concepto que por definición niega todo estatus absoluto. Lo absoluto no tiene historia. Abarca desde las fábulas más dogmáticas reveladas hasta el más extremo escepticismo y el recurso moderno y implícito en el escepticismo clásico. Todo vale. Por consecuente, por escrupuloso que sea en su autoexamen, un acto de pensamiento postula su conquista de la verdad únicamente allí donde el proceso es autológico, donde el resultado es una equivalencia formal, como sucede en las matemáticas o en la lógica simbólica. Todas las demás aseveraciones de verdad, doctrinales, filosóficas, históricas o científicas, están sujetas al error, a ser falseadas, revisadas y borradas. Es decir, bueno, aquí también hablamos un poco de esto, ¿no? Que podemos, alguien nos puede decir, mira, esto es así y así y aquí te lo compruebo y te lo compruebo cien veces, entonces es real. Pero aún así es como, ok, pero puede que mañana ya no sea real, ¿no? Ya no sea así. Pensar es quedarse corto, llegar a un punto que no tiene nada que ver. En el mejor de los casos, el pensamiento produce lo que Wallace Stevens denominaba ficciones supremas. O sea, la ficción es algo que está en nosotros. Por eso, es que a mí se me hace increíble, porque ¿cuántas cosas no hemos inventado los seres humanos simplemente para quitarnos el tedio, la aburrición? Porque nos hartamos de nosotros mismos o nos cansamos de nosotros mismos. O es sumamente insoportable y doloroso estar con nosotros mismos. Que necesitamos algo que nos saque de nosotros mismos. Necesitamos libros, series, música, historias en YouTube, leyendas, mitología. Necesitamos algo que aparte de que nos dé explicaciones o algo nos distraiga un rato de lo que es nuestra vida personal. Cuando más feroz es la presión del pensamiento, más resistente es el lenguaje que lo recubre. El lenguaje, por decirlo así, es enemigo del ideal monocromo de la verdad. Está saturado de ambigüedad, de simultaneidades polifónicas. Se deleita en la especulación fantástica, en constructos de esperanza y futuridad, de los que no hay ninguna prueba. Quizás sea esta la razón por la que los grandes simios se han mostrado reacios a desarrollarlo. Los seres humanos no podrían resistir sin lo que Ibsen llamó las mentiras de la vida. Y pues sí, es un tema también muy interesante porque... Realmente muchas veces yo creo que si somos conscientes... Bueno, somos inconscientes de la verdad, pero la verdad está ahí. Inconsciente. En un lugar al que tienes que acceder, pues... Analizando y escarbando quién eres o qué hay contigo, ¿no? Pero está ahí. Y en la superficie puede ser más fácil decir... No, pues sí, llegó tarde porque había tráfico. Y ya, ¿no? Tal vez te evitas peleas y separaciones y dolor, ¿no? Pero el inconsciente está ahí y no te puedes deshacer de eso. El lenguaje trata constantemente de imponer un dominio sobre el pensamiento. En la corriente del pensamiento genera torbellinos que denominamos trastornos mentales. Y esos atolladeros que conocemos como obsesiones. Esto también es increíble porque justo esta parte de la que les hablaba de los trastornos mentales es... Esos torbellinos que se crean. Porque la verdad, o sea, puede parecer ilógico, tonto. Como, what the fuck? Como, ¿por qué sucedería eso, no? O tal vez si no lo has vivido, pues es más difícil imaginártelo. Pero el lenguaje realmente puede causar mucho dolor. Porque, por ejemplo, esta es una anécdota personal. Cuando estaba en la universidad... Estábamos en análisis del discurso y todo eso. Y análisis crítico y bla, bla, bla. Realmente analizábamos muchos diálogos de novelas y de esto para llegar realmente a saber bien qué es lo que estaba pasando. O sea, tú puedes saber qué es lo que está pasando con una línea rápida. Pero con un análisis puedes llegar a lugares que no te imaginas a primera instancia. No sé que los ves y dices, ah, ok, esto se ve así, ¿no? Esto es azul. Y si, ah, sí, digamos, es algo así. Tú tienes una mancha azul. Y vas haciendo como, no sé, una despigmentación. No sé cómo se llaman esos procesos. Me chicas que puedes decir, ok, este es un color azul. Pero adentro tiene tonalidades verdes. Y tiene un poco de blanco. Y tiene incluso una gota de rojo, ¿no? Y tú lo ves azul. Pero cuando lo examinas completamente, puedes llegar a ver otras cosas, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurrió ahorita. Entonces, esa materia para mí fue muy difícil emocionalmente porque yo no podía dejar de pensar en analizar el discurso de las personas que estaban cerca de mí. Es decir, cuando las palabras y los actos no están relacionados, o sea, no concuerdan el uno con el otro, genera mucha duda, genera mucha incertidumbre, al menos en mi caso. Entonces, yo no podía dejar de analizar todo eso. Era como, es que esta persona dijo esto. Pero, o sea, justo. Dijo esto y luego dijo aquello. ¿Qué significa realmente lo que está diciendo? ¿Y qué significa para mí? O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que no me está diciendo? Y sé que puede sonar muy obsesivo y compulsivo. Y la verdad es que sí lo es. Pero, el lenguaje y la forma en la que nosotros utilizamos el lenguaje no es algo que sea simplemente como, pues, lo que dices es lo que se te ocurre, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos me gusta el arroz y las crepas, incluso el orden en el que tú dices le da más relevancia al arroz que a las crepas. Y puede sonar algo muy tonto, pero así es. Es decir, nosotros no siempre decimos las cosas solo porque sí. Hay redes, este, no sé, toda esa parte que nos hace decir las cosas de una forma o de otra. Podemos utilizar un sinónimo, podemos utilizar otro, pero justo es eso, porque, no sé, porque dices me voy a sentar en el banco en vez de me voy a sentar en la silla. O, no sé, cualquier cosa. Entonces, realmente lo que nosotros decimos no siempre es algo que simplemente es al azar, sino que está condicionado por estructuras que hemos aprendido lingüísticamente, gramaticalmente, desde que aprendimos a hablar y nuestro idioma, ¿no? Esta fundamentalmente antinomia entre las pretensiones que tiene el lenguaje de ser autónomo está liberado del despotismo de la referencia y la razón, pretensiones que son fundamentales para la modernidad y la deconstrucción, por una parte, y la desinteresada búsqueda de la verdad, por otra, es un cuarto motivo para la tristeza. ¿Por qué nos empeñamos en buscar la verdad? Es decir, si nosotros mismos creamos tantas ficciones, tantas obras, tantas cosas para sacarnos de nosotros mismos, ¿por qué cuando se trata realmente de nuestra vida, de saber algo, de no saber algo, de las relaciones que tenemos, nos traumamos con la verdad? Si ni siquiera sabemos la verdad de nosotros mismos, ni de la historia, ni de nada, o sea, nos pueden decir que esto o aquello, pero es lo mismo que plantea George Steiner, nos pueden decir que la historia fue así, y que el universo se creó así, que la física cuántica funciona así, pero ¿cómo sabemos realmente que eso es la realidad? Puede ser nuestra realidad en ese momento y en cien años eso va a ser anticuado, ¿no? Entonces, esa búsqueda de la verdad siempre nos va a llevar a la tristeza. Bueno, no siempre, ¿no? Tal vez quieres descubrir si una amistad es verdadera y descubres que sí, y eso es alegre, no todo tiene que ser tan pesimista, pero casi siempre lo es. Voy a leer el quinto. Pensar es algo increíblemente despilfarrador. Este es un poco, bueno, tengo muchos párrafos subrayados, pero en sí lo que nos habla George Steiner en este capítulo es que el hecho de pensar es desgastante. Es eso, despilfarrador, desgastante. Es un consumo de la peor especie. Las investigaciones neurofisiológicas han tratado de localizar y evaluar numéricamente las ondas cerebrales emitidas por el córtex. Han intentado identificar los cuantos de energía, el ritmo de los impulsos electromagnéticos asociados con momentos y grupos de pensamientos concentrados. Sí parece verosímil que en los denominados pensamientos haya componentes de energía neuroquímica y electromagnética. Que la sinapsis del cerebro humano tengan una producción mensurable. El estudio de las lesiones cerebrales proporciona pruebas de ellos, pero por ahora muchas cosas siguen estando basadas en conjeturas y los esquemas son aproximados intuitivamente de modo impresionista. Este, de hecho, Naryen Lider, que creo que he hablado mucho de él, pero es que es maravilloso, en el libro de ¿Por qué no podemos dormir? del cual espero hablar pronto. Es que es un libro muy largo y yo quiero hablar de todo porque me encanta y siento que se hacen videos muy largos y luego sí digo como chale. Si yo fuera una usuaria en YouTube, vería esto, al chile no sé, no creo, entonces es como, no, qué triste. Pero bueno, Naryen Lider habla de que, o sea, ¿por qué no podemos dormir? Es el título, ¿no? Y también se plantea, ¿y por qué dormimos? ¿Cuál es la función de que los seres humanos duerman? Y no voy a ahondar tanto en esto porque si no, pues para qué hago el otro video, ¿no? Pero una de las razones a las que se ha llegado en ciertos estudios a lo largo de la historia, de historiadores del sueño y bla, 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 pues han llegado a la conclusión de que dormimos para procesar todo lo que nuestro cerebro haya pensado, sucedido, o sea, todo lo que vivimos. Es como una forma de procesar todo eso. Porque podemos dormir para obtener energía, pero también podemos comer, ¿no? Mucha gente puede no hacer nada en un día y puede dormir incluso más que una persona que se la pasó trabajando todo el día, ¿no? Entonces, muchos refutan esa idea de que el hecho de que dormamos sea solo pues para recuperar energía, porque hay otras formas en las que el ser humano puede recuperar energía. Más bien hablan de que mientras nosotros dormimos el cerebro organiza, reestructura, borra, quita, dice, a ver, vamos a ver, ¿qué pasó hoy? ¿No? Y hace sus procesos que no sé cómo describirlos. Entonces, eso también es importante porque justo en otro capítulo que leímos ahorita, pues, está esta cuestión, ¿no? De que el pensamiento común es lo que nos mantiene cuerdos, ¿no? Lo que nos mantiene funcionando, porque si pensáramos todo el tiempo en cuestiones súper importantes, súper filosóficas, ¿qué sería de nosotros? Y, bueno, pues ya. La cuestión es esta. Los procesos mentales, ya sean conscientes, ya subconscientes, la corriente de pensamiento en nuestro interior expresada o tácita durante las horas de vigilia o las de sueño, son en una proporción abrumadora, difusos, sin objeto, dispersos e inexplicados. Están muy literalmente por todas partes, lo cual hace enteramente válido el modismo de cerebro disperso, incapaz de concentración. La economía es la de un despilfaro y un déficit casi monstruoso. No hay quizá ninguna actividad humana más extravagante. No pensamos en nuestro pensamiento excepto en los breves periodos de concentración epistemológica o psicológica. Hasta la idea de olvidar es demasiado sustantiva. Aquello en lo que hemos estado pensando hace una hora puede no haber dejado huella alguna, debido a circunstancias contingentes o a los efectos de interferencia a alguna tarea intermitente. O consideremos la banal decepción que sufrimos cuando despertamos, convencidos de haber tenido en sueños una gran idea, de haber soñado con una solución que se nos escapaba, de haber compuesto magnífica poesía o música, solo por encontrarnos que el recuerdo no nos sirve de nada y que el cuaderno que tenemos a la cabecera de la cama está lleno de garabatos sin sentido. Frustración y desconcierto, los cuales no prueban que el pensamiento o lo imaginado, borrado y perdido no fuera de insignia, mérito o importancia. Lo que pasa es que está fuera de nuestro alcance, desvanecido como lo están millones y millones de pensamientos que fluyen a través de nuestro ser en un despilfarro insondable. Entonces, bueno, aquí dice, o sea, nosotros nos la pasamos pensando y pensando y nos distraen cosas y pensamos en otras y hablamos y de repente se nos ocurre algo y decimos ¡guau! Y de repente todo lo olvidamos. Es como, ¿de qué estábamos hablando? ¿Quién sabe? ¿Y por qué te empecé a contar esto? No sé. O sea, parece que nuestra memoria, bueno, se habla mucho de la memoria selectiva, ¿no? Pero parece que en un día común, en pláticas comunes, digamos, ignorando como, vamos a tener una junta importante o la típica, tenemos que hablar de esto, ¿no? O sea, una conversación casual de, ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste ayer? ¿No? Blablabla. ¿Cómo te fue el fin de semana? Puede que alguien nos diga, no, pues me pasó esto y aquello y sí, en ese momento pensemos como estamos concentrados en esa persona y al día siguiente es como, ah, ¿qué me contaste ayer? ¿Qué hiciste? ¿O a dónde me dijiste que fuiste, no? O incluso cosas que parecen importantes, al parecer no lo son tanto y se van de nuestra mente y tal vez en algún punto regresen, pero al menos en esos lapsos desaparecieron. ¿Por qué somos incapaces de condensar, de almacenar ordenadamente y con todo su potencial, como hace una buena batería eléctrica, el voltaje posiblemente fructífero generado por los insumnes arcos y sinapsis de nuestro ser mental? Es precisamente esta generación infinitamente derrochadora y ruinosa la que no podemos hasta ahora justificar, pero el déficit está más allá de todo cálculo. Una quinta razón para la frustración, para ese fundamento oscuro. Yo creo que aquí ya voy a terminar este y las otras cinco razones las voy a poner en otro video. Es que igual me he sentido muy cansada y no he podido como aprovechar mis tardes, como que llego y es como muerto. Y luego me duele la cabeza y luego siempre sueño un buen de cosas y a veces despierto sudando, así toda... Y me siento cansada, ¿no? Entonces es como... Otro día más desperdiciado. Pero bueno. Este... No sé qué opinan de estas cinco razones. Todavía faltan otras que son también muy importantes. Es decir, todas se complementan. Si se dan cuenta las cinco razones que leí ahorita, ninguna está aislada de la otra. Todas tienen componentes de las otras. Entonces, sí quiero hacer el otro video para terminar las cinco razones, porque yo desde que leí este libro fue como impactante. Porque también el hecho de saber las cosas a veces reduce su dolor. Es como cuando te enfermas y no sabes qué tienes y dices, es algo horrible, voy a morirme o no. Y cuando te dicen, no, te vas a curar en un mes, en tres días, es como, ok, tengo esto, pero voy a sobrevivir, ¿no? La incertidumbre justo es como... Yo creo que es la incertidumbre como lo que más nos duele y nos afecta como seres humanos. La incertidumbre de todo, de cualquier cosa. O sea, podemos decir que mañana va a salir el sol y todo va a ser igual, pero ¿qué tal si un día despertamos y el sol no está y está la luna, pero son las diez de la mañana, o que el cielo se vuelva verde o morado? No sé, hay muchas cosas. O sea, podemos tener certeza de que vamos a revivir, bueno, de que vamos a despertar mañana. Y la verdad es que no estamos totalmente seguros de nada porque todo puede pasar. Y esa incertidumbre, ese no saber la verdad, ese decir, bueno, esta persona me dijo esto, pero yo no creo. Ese algo que está ahí todo el tiempo diciéndonos como... ¿Sí será así o no será así? ¿Hay algo raro? No sé. Yo creo que la incertidumbre sí es lo que más nos puede llegar a afectar. Pero bueno, no sé ustedes qué opinen. Mañana yo creo que termino la otra parte y la subo. Y pues ya, espero que les haya gustado el video y espero que estén bien. Y saludos al canal Enigmas. Bye.